¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser gran. Por favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino, sin censura. Las miradas de mujer, una hija del mariachi, varias almas de hierro y una que otra mujer con pantalones. Y aunque con casi todas ha sido un bien amado y con varias se ha comprometido, una le hizo ver su suerte y descubrir que hay amores que engañan. Hoy al parecer el maleficio está roto y vive el triunfo del amor, pero seguro hay mucho más en su vida porque con él siempre sale el sol. Marta Acher, buenas noches, bienvenido al minuto, cambió mi destino, sin censura. Muy buenas noches, muy buenas noches y muchas gracias. Me encanta esa presentación, me encanta toda esa maravilla que te lleva a este pasado de vida que uno ha tenido. Gracias, gracias. Que todo el pasado es lo que hace tu presente. Así es, definitivamente sin lo que nos pasa no podríamos llegar a ser las personas que somos. Empezamos por el principio, ¿no haces en la Ciudad de México? Ciudad de México, ahí en este maravilloso hospital que está ahí cerca de Viaducto, en el Hospital México que se conocía en ese entonces. Ángeles México ahora. Ángeles México ahora, así es, en 1977, el 15 de septiembre. Híjoles, que friega porque nadie te felicita porque todo el mundo está celebrando la noche mexicana, ¿no? Así es, y además mis padres muy cautelosos siempre, precisamente porque se celebraba la independencia de México, pues muy difícilmente se lograba o un cumpleaños o que yo saliera con los cuates o todo, porque la ciudad era un relajo y mis padres temían por mi seguridad. Claro. Oye, pero vayamos por partes, ¿de quién eres hijo? De dos grandes personas, a mi parecer, dos grandes seres humanos que aprendieron a ser papás con el paso del tiempo, que grandes errores, bemoles, pero muchísimas virtudes son las que nos dejan a sus hijos, el doctor Alejandro Tache y la doctora María Feingold, que son de verdad gente alucinante, mis padres. ¿Oftalbólogos ambos? A odontólogos. Perdón, ¿odontólogos? Odontólogos. Estaba cerca el ojo y el diente. Bueno, está por ahí, está por ahí. Estaba como así de distancia. Odontólogos. Así es. ¿Y tú trajiste brackets de niños, supóngome yo? Por supuesto, toda la secundaria, mi mamá siempre dice que los dientes son la carta de presentación de cualquier persona y precisamente cuando se ve, cuando ve novelas o cuando ve series, siempre dice, ¿y por qué no se arreglan esos dientes? ¿Por qué siempre aparecen con esos dientes? Oye, ¿y cuántos hermanos son ustedes? Tres. Eric, Alan y Mark. Eres el menor, tú. Soy yo el menor, es alto. Por eso lo dije así, hablando de mí en tercera persona. ¿Y cómo te ibas con tus hermanos? Muy bien, muy bien. Creo que mis padres, uno de los grandes trabajos y siempre de los grandes esmeros que siempre hicieron mis padres, era precisamente que nos lleváramos bien como hermanos. O sea, se esmeraban en eso, que más allá de las diferencias, de cualquier otra cosa, al fin y al cabo, a través del tiempo, van a seguir siendo hermanos. Eric, ¿a qué se dedica? Eric, él sí estudió, él es administrador de empresas. Él hoy en día asiste a una empresa en cuanto a sus necesidades de esta empresa y además tiene dos o tres negocios por aparte. Ok, y Alan es un gran comunicador, un muy buen conductor, que ha pasado por TV Azteca, ha pasado por Televisa, ha pasado por Telemundo. Por cierto, él me consiguió mi trabajo en Telemundo cuando estuve yo en el matutino, ahí en Puerto Rico. El que me invita a trabajar ahí es Alan Thatcher y cosa que nunca voy a olvidar, porque desde bien nacido será agradecido, entonces, Thatcher te debe un trabajo. No, increíble, la verdad que Alan siempre ha sido precisamente ese mentor, esa guía dentro de este mundo. Siempre ha tomado decisiones muy inteligentes, creo que Alan siempre ha tenido una chispa y una flama muy especial en cómo enfrentar la vida y siempre de una manera muy responsable. ¿En qué colonia de la Ciudad de México crecieron? Nosotros crecimos en San Jerónimo, le dicen mis primeros años que recuerdo. Yo nací en la del Valle, en la calle Pilares, y después me entero obviamente por mis padres que nos mudamos a la colonia de San Jerónimo, y ahí empecé yo mi vida de infante, estuve completamente durante todos esos años en la colonia de San Jerónimo, hasta los 13 años, 12, 13 años que nos cambiamos nuevamente a la del Valle. Ok, te cambias a la colonia del Valle y luego regresas a San Jerónimo y luego regresas a la colonia del Valle. Así es. Ok, te cambias porque tus papás se divorcian. Mis padres se divorcian, así es, y en una casa ya muy grande, y entonces mi madre decide que para estar más cerca de su trabajo, que como dentista tenías un consultorio a, ¿qué te digo?, a cinco cuadras de la casa. Y además Ciudad Universitaria, donde ella ha dado clases los últimos más de 50 años de su vida, pues también tenía como más corta distancia hacia su trabajo. Entonces, por eso decide después del divorcio de mis padres irse a la casa de San Jerónimo, a la del Valle. ¿Qué tan difícil es para un chavo de 13, 14 años que sus papás se divorcian? Yo te voy a decir una cosa, yo no sé si lo tenga bloqueado o algo, pero yo no recuerdo mucho de ese momento, yo no sé si en ese entonces no estábamos tan informados, los chamacos, acerca de los asuntos de los papás, pero yo realmente me doy cuenta que mis papás se separaron porque ya no veo frecuentemente a mi papá en la casa. Pero nadie me dijo, nos vamos a divorciar, nadie me dijo, nos vamos a separar.